Dibuja un círculo, una línea vertical que lo atraviesa y esta figura debajo y ya tienes el boceto perfecto para dibujar un leopardo. Agrega esta línea horizontal que nos ayudará a ubicar sus ojos que son rascados. Estas dos líneas y aquí la nariz que es como un triángulo invertido. Dibuja su hocico y haremos los contornos finales de su cara y las orejas. Borra las líneas que ya no necesitamos y trazaremos sus iris. Vamos a engrosar las líneas de sus ojos como si le pusiéramos rímel a detallar la nariz y a pasarlo a limpio. Rellena estas áreas de negro y en la etapa final le pondremos cada una de sus manchas que varían de tamaño según la región donde las dibujemos. Pon sus bigóticos y unas sombras sutiles y ahora dime qué quieres que dibuje en el próximo video. Y lo aprendiste con Chris y esto es Hodor Inspiration.